¡Esto es Cantá, Hijo de Pob! ¡Reciban a nuestro próximo participante! ¿Cómo te llamás, Huachín? Ricardo ¿Y qué nos vas a cantar? Ricardo Dale, gás Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha corta ¡Qué garcha! Si tengo los huevos largos Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo No intentes masticarlo A mi muñeco gallardo Te vas a aprender De la chota Haceme un brrrr De las pelotas Mientras tomo un paso Un plazo de coca Un poco de tomar La última gota De la chota De la chota ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.